Porque ante la avalancha de recursos, ante el Tribunal Constitucional, pues empieza la batalla de la amnistía en el Tribunal Constitucional con un juez menos. Aceptan la abstención de campos. Pero yo creo que aquí habría que quitar a otros jueces, porque podrían estar, señor Vera, cometiendo prevaricación. Hay gente muy cercana al Partido Socialista, empezando por el propio presidente del Tribunal Constitucional. Yo creo que ahí hay dos casos que son clarísimos, en los que tenían que retirarse uno, que es Juan Carlos Campos, que me parece que es algo que le honra, porque también es verdad que era muy evidente, después de haber dicho que él consideraba que la amnistía era inconstitucional, lo que no puedes ahora es pronunciarte sobre ello. Luego hay otra persona que era una asesora jurídica del ministro Bolaño, que estaba en el Ministerio de la Presidencia y que también está afectada, porque formaba parte de la estructura del gobierno, que es la que estuvo en contra de la amnistía y que ahora la defiende. Por tanto, esos dos casos tenían que apartarse directamente. Y luego tenemos el caso de Pumpido, porque Pumpido lleva muchísimo tiempo siendo una persona que es una persona absolutamente imbricada en todas las estructuras del Partido Socialista, y por tanto también debería. Pero si Pumpido no, desde luego en los otros dos casos seguro. Y ahí ya estaríamos en un empate, que también es verdad, que luego se solventaría porque Pumpido, como en caso de empate, el voto de Pumpido desempata, pues al final terminaría desequilibrando la balanza y también terminaría ganando el gobierno. No nos engañemos, este asunto lo va a sacar el gobierno. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Constitucional es un tribunal que es más próximo al gobierno, es el Tribunal Constitucional más próximo al gobierno de toda la historia del Tribunal Constitucional.